Hiciste Cacupé, pelota para abajo, está Martínez, giró... ¡Y Cerdán, extraordinario! ¡Extraordinario, señores! ¡Cómo se arroja! Termina sacándole el córner, Gustavo Cerdán. Giró el número 9, Martínez, y Gustavo se pone la capa de Cerdán, señores, y vuela literalmente. ¡Y lo manda el córner, Rolando! Iba a ser otro golazo, pero ahí estaba Cerdán para callar este grito de gol y seguir ganando 22 de este encuentro, David. A ingresar va el Cintro... ¡Y los milagros existen, señores! ¡Los milagros existen! Estaba solo Duarte el mano-mano, le puso el pecho a la bala a esa pelota Cerdán. Lleva poniendo otra vez el arquero, ahí está Cerdán. ¡Epa! Piso esa pelota, el más puro estilo salonista, dejando en el camino al edema, peligrosísimo, qué arriesgado otra vez Cerdán. Cintro, Chimel y la peina, va el disparo... ¡Y Cerdán estupendo para tapar esa pelota! ¡Violentísimo remate de zurda de Montiel! ¡Atento Cerdán! Termina sacando lo que hubiera sido el tanto de apertura, y empieza a aparecer la figura de Cerdán. ¡Violentísimo disparo! ¡Atención está Chimel y el arquero Cerdán! ¡Increíble! ¡Increíble, señores! ¡Cómo acaba de tapar una pelota de gol clara! ¡El centro de la izquierda, Cubilla, que no pudo despejar la pelota, quedó flotando! ¡Y Chimel y le pegó mordido, cierto! ¡Pero muy atento estuvo Cerdán! ¡Era mano a mano Chimel y el arquero ganó Cerdán! ¡Vino al ángulo derecho! ¡Y con un puñetazo, señores, termina sacándole al córner increíblemente Cerdán! ¡Extraordinaria maniobra otra vez de Cerdán! ¡Que aparece en los momentos difíciles! ¡Podarquero, señores! ¡Atención, Cerdán! ¡Otra vez Cerdán! ¡Otra vez Cerdán! ¡Cérganme! ¡Cérganme que es increíble lo que tapa este Mitahí! ¡Imposibles son algunas pelotas, señores! ¡Lo que acaba de tapar otra vez y en dos oportunidades seguidas! ¡En 26 minutos! ¡Dos metas de gol! ¡Acalladas por nuestro arquero Cerdán! ¡Es imposible que hace algunas pelotas! ¡Pero él demuestra que es posible! ¡La que ha sacado Gustavo Cerdán! ¡Y lo van a ver después en diferido! ¡Tremenda! ¡Casi le saca la pelota a Parra! ¡Y él intenta y de hecho lo hace! ¡Sale jugando! ¡Le marca el pase Cácero! ¡Va el disparo! ¡Y va sacando Cerdán al córner! ¡Contragolpe! ¡Contragolpe! ¡Cando llegue! ¡Salió el arquero! ¡Y la mandó el córner Cerdán! ¡Salió de su área! ¡Córner que se hace rápido! ¡La tiene Cerdán! ¡El arquero controla! ¡Porque se apresuró! ¡Se apresuró Román como Cerdán! ¡Jugada está! ¡El disparo! ¡El arquero Cerdán termina sacando un remate violentísimo! ¡Y bien colocado también! ¡De Benito es el número 10! ¡Gran acción! ¡Entro de Juret Merpal! ¡Oh! ¡El arquero Cerdán! ¡Muy atento para sacar una pelota complicadísima! ¡Fue cayendo de manera violenta esa pelota en el primer palo! ¡Entre varios hombres apreció Cerdán para sacarla! ¡Buena intervención del arquero! ¡La cancha logra meter el centro! ¡Este peligroso! ¡El arquero Cerdán le quita el gol! ¡La artilla increíble! ¡Estupenda! ¡Extraordinaria intervención del arquero Cerdán!